¡Hola! ¿Cómo están amiguitos y amiguitas de YouTube, Google? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Pelugio y sus consejos ¿Así será? ¿Pelugio y sus consejos? No sé, puede ser No, bromeo, bueno Bueno, Pelugio es el chico tierno que te va a enseñar y te va a regalar reviews O sea, vamos a probar algunos productos de la casa, máquinas de cocina, de la sala, televisores, artefactos, karaoke, etcétera, etcétera, etcétera Y también hay consejos para la gente cuando me quieran preguntar algo, yo les voy a aconsejar de lo que yo sé No soy doctor, no soy consejero, pero tengo mucha universidad en la vida Entonces les voy a aconsejar como si fuera un hermano Dame un consejo de hermano ¿No tienes hermana? ¿No tienes hermana? Llámame, mira mi programa y me pides tu consejo Mira, yo tengo esto, me pasa esto Y posiblemente te dé un buen consejo Aunque usted no lo crea Pero ya sabes, estamos nuevamente con Z-Trix, la máquina de karaoke En la segunda parte, como les prometí Segunda parte de cómo funciona ahora Z-Trix En la primera parte te regalé cómo se conecta y todas las cosas ¿Te acuerdas? Excelente El video ha tenido un montón de, está teniendo un montón de views Y eso es bueno Es la primera vez que estoy iniciando esta nueva faceta de presentar equipos de sonidos y cosas Para la gente que me sigue Que sigue Pelugio, que sigue Armando Science Alias Pelugio Alias Pelugio Alias parece como que es un alias de ratero No, 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 es un alias Suena como vivo raro, ¿no? Suena como ratero No, no, no es ratero Pero bueno Fregando acá Entonces Segunda parte de Z-Trix La máquina de karaoke que tiene más de 375 pico efectos Allá está el speaker de Z-Trix Como lo ven, aquí lo vamos a cantar Para dar una idea de cómo funciona esta máquina Y como siempre El celular está conectado a la máquina Es el celular de mi chica Y como siempre Joroba Y no me deja entrar rápido A donde quiero ir Entonces Me tiene que hacer 5 años Para encontrar Mi nota A ver, yo te ayudo Entonces dice Face Use el password Ahí está A ver, 16 Vamos para allá Y entonces acá está la nota Vamos a arrancar con una canción Y después les demuestro cómo funciona más la máquina, ¿ok? Dale Suena así Ahí vamos Con un efecto de la máquina Un efecto largo Un efecto largo Un salón Oh, muy perfecto Dime quién es el efecto Que se quede infinito sin estrella Que pierde el ancho mar su inmensidad El negro de los ojos Quiero ver Y alcanera de los ojos Y alcanera de los ojos Se quede igual Si perdía el puñil y su belleza Si la flor es su perfume y su color No sería la inmensa mi tristeza Como aquella idea Sin tu amor Me importas Y tú Y tú Solamente Y tú Y tú Pero me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Ojos negros Tienes que negar Que me llegan A desesperar Me importas Y tú Y tú Solamente Y tú Y tú Pero me importas Tú Y tú Y tú Nadie más Que tú Epa Bueno Eso fue Bueno voy a apagar esta cosa de acá Que no me agulla Porque el efecto me hace demasiada agulla Y entonces Seguimos con la Con la máquina esta Después voy a probar los efectos Pero bueno Como les decía La máquina Un repaso De lo que hicimos la otra vez En la parte de atrás Como ven Tiene el cable Que va Al celular O sea que tú puedes Poner tu karaoke De YouTube De YouTube Tu karaoke Que acá en el celular Que mi chica Estaba firmando el celular Entonces aquí pones Tu canción Que lo puedes sacar De YouTube De la internet Poner tus pistas Lo que tú quieras En la máquina En la parte de acá Como ves Esto de acá Va a Al speaker Y entonces Esto de acá es el micrófono Como ven Ok Bueno ahí tienen la idea Esto ya lo repasamos Ya lo decimos Ya que lo pueden ver En el video número uno Lo pueden ver todo esto Esto ya lo repasamos Para no ser tan largo el video Esta vez Les cante un pedacito De una canción Con un efecto Que dice The shower Y es un efecto Hal Largo Que sonó Así Con calidad Y largo Pero hay Hay efectos más cortos Más chiquitos Hay Para duos Para tríos O sea duos Se convierte en dos En tres En cuatro Tiene muchos efectos Tiene efectos para jugar Con efectos robóticos Efectos de Tú hablas como Con una voz de hombre Y sale como una voz de mujer O tú hablas Con una voz de mujer Y sale como una voz de hombre Y tiene Tiene trescientos Efectos espectaculares Que te pueden gustar Para hacer algo En tu canal De YouTube O en tu canal Que tengas De cualquier otro canal Que tengas De otros Social media Lo puedes hacer Te puedes servir Este aparato Pruébalo Y tú vas a ver Que le puedes sacar Aprovecho en algo Este Ya sabes Cualquier cosa Voy a dejar un link En la parte de abajo De este video Entonces De Amazon Que es una tienda Muy conocida Y muy seria Entonces si quieres Chequear el producto Lo puedes ver Si teníamos a comprarlo Lo puedes comprar Quien sabe Tenga suerte Y me gane Una comisión No va a ser mucho Pero es bueno Que me ayudes con eso Yo te ayudo Con la información Y posiblemente Me ayudes tú Comprándome algo Y sabes Y eso es bueno Ok Bueno Vamos ahora a probar A los Varios efectos Que tiene la máquina Pero antes de eso Te voy a enseñar Que es lo que hace la máquina Si vienes por acá Mi querida Como ves acá Esta es la parte principal De la máquina Esto de acá Es para Ves como ves Le doy vuelta Con mi dedo Mira mi dedo Como cuando le doy vuelta Es como cambia Los títulos De los efectos Te das cuenta Este botón Que está en la parte de acá Dice Sound voice Esto de acá Es cuando tienes conectado La música Y pones una canción normal Que tiene una voz Cuando lo presionas Esto de acá Sound voice Le quita La voz original De la canción Lo baja un poquito Para que tú Cantes encima Y sea como una especie De karaoke No es tan perfecto Pero por lo menos Te ayuda en algo Una canción que te gusta a ti Con la música original De tu cantante Le das un botoncito este Y le va a bajar La voz del original Para que tú Cantes encima Y se sienta más tu voz Que la voz del original Esto es para eso También sigue para Si lo tienes presionado En un efecto Lo presionas por 5 segundos Y lo va a grabar El efecto que tú quieres Va a estar acá Más rápido Para que lo encuentres más rápido Ahora la parte de acá Del micrófono Si lo presionas Pum Mira lo que pasa Ahí está el micrófono Y con esto le das El volumen O más abajo O más arriba Normalmente Te consejo Que lo tengas aquí En la radita Pero Ahí le puedes aumentar Y si aumenta O baja O baja Pero lo vamos a dejar Ahí en el sonido normal Un poquito más de normal O sea tenga más potencia Entonces le dejamos Esto de acá es el micrófono Ya sabes cómo es El micrófono Volumen Le das el botón Y sale esto de acá Y con esto de acá Le das para más O para menos Ya te enseñé Ahora vamos a ver La parte que dice Skill level El skill level Es el botón De De lo que tú puedes De lo que la máquina Que dice acá En X-Hands ¿No? X-Hands 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 Esto significa De que si tú cantas Un poquito desafinado Cuando estás aquí En X-Hands En este skill level En X-Hands La máquina te va a ayudar A corregir Tus pitch O sea Tus tonos Que están medio Que no salen afinados La máquina te va a ayudar Un poquito más A corregirla Si lo presionas nuevamente Lo que va a pasar Es dice Semi-Pro Semi-Pro Es cuando tú sabes Que canta más o menos Que eres un poquito más afinado Y crees que le vas a dominar La canción No te va a salir tanto gallo Ni nada Ni vas a desfinar tanto Entonces Puedes ponerle Semi-Pro Ahora Si lo presionas nuevamente Boom Se pone en Pro Si se pone en Pro Eso quiere decir Que tú tienes que cantar Espectacular Bonito Afinado Y la máquina No te va a ayudar Tú cantas bien La máquina no te ayuda Si quieres que la máquina Te ayude Tiene que estar En el botón Donde dice Enhands ¿Ok? Ahí lo estás viendo Ya sabes ya Ya sabes para qué Es esto Ahora Este botón de aquí Es para dar el efecto Si lo presionas aquí Y se apaga Eso quiere decir Que el efecto Se le va a bajar un poco Si le das click Se prende azulito Y entonces te va a dar Más efecto A lo que estaba buscando Eso para ese efecto Ahora acá dice Main Volumen Si le das click A este botón Te sale El speaker O sea el parlante Con el volumen Si le das para acá Bajas el volumen A cero O si le das acá Lo pones en normal En el medio Ahí queda perfecto Un saludo Después se apaga Y queda perfecto Entonces ya sabes Y aquí es todo el caso Para ayudarte A los tonos De tu voz Y que te ayude A que salga la voz Más bonita Y que no Tú desafinas Suena un poquito Más bonita Estás desafinada En especial con la gente Que no canta tan bonito Eso le va a ayudar A esta máquina Le voy a dar un poquito Con eso ¿Me entiendes? Ya sabes El volumen es este Esto es para cambiar Los diferentes tipos De efectos Esto de acá El del medio Ya sabes Que esto de acá Es para la música Trabajarle también Como una especie De karaoke Bajarle la voz A la canción Y queda como una especie De karaoke El micrófono Para darle más potencia O menos Al micrófono Y el botón de efectos Entonces ya sabemos Todo lo que hace La máquina Vamos a probar Algunos efectos De la máquina Para que tengas Una idea De lo que hace Vamos a ver Que te hace Por ejemplo Voy a probar Ahora con el micrófono De la máquina Dos tres Venga Escucha Le voy a poner Hola Uno Dos tres Se dan cuenta Es de mi voz Hola Uno Dos Tres Soy Armando Sainz Pero si hablar Por medio De la máquina Esta que dice Barretón Como ven Sale Hola 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 Dos tres Estamos muy contentos De estar Con todos mis amigos Aquí en mi canal De YouTube Pelugio Es el canal Número uno De toda la gente tierna Del mundo La gente tierna Va a mirar Este canal Dedicado a toda la gente Espectacular Linda Bella De YouTube De los tiernos A nivel mundial Así que si eres tierno Tienes que estar con YouTube Y tienes que mirar Pelugio Channel En mi canal Yo soy Armando Science Y soy creador de Pelugio Ok Ya lo sabes Pero Que no lo vamos a llevar Bueno Entonces Otro efecto Mira Mira Ahí dice Chorris Singers La 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 Everybody Mira Como si fueran Una hija cantando La 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 Estaba gritando Una mujer Pero eran como si fueran Tres mujeres ¿No? Un Un Trillo ¿Verdad? Y Mi amor Eres Tú Bueno Y demás Vamos a Algunos cuantos Los voy a mostrar Para no ser tan largo Este video Les voy a mostrar Algunos efectos Y después Ustedes ahí en su casa Se ponen a buscar Ales que les guste Que les pueda servir Para su Para su canal De YouTube Para ver Cual les puede servir Como robot Como De la Gran ataxia Efectos Y un montón de cosas Que hace esta magia Que les puede servir Vamos a ir Un canto de la universidad De lo que tienen ¿Está bien? Este es Tim Dabén Hola ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? Los quiero mucho Están Como que Como que Como que Como que Como que Efectos Efectos De la edición Como si fueran Cartons Hola Por tanto Espero Que les dejo Que les dejo Que les dejo Que les dejo Bueno Vamos a ver 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 Anduve En la cura En la cura En la cura Ahora son como Un defecto De Como de Ecos ¿Sí? De la cura Dynamite Hola Una Dos Tres Dynamite A ver Otra Robótica Hola Una Dos Tres Soy Robótica Estamos Presentando En el Canal De Armando Sáenz El Un Giro Esta Voz De Robótica Para Comprar A todos Mis Amiguitos Y Regalarles Un Regalo Muy Bonito Muy Pronto Que Vendrá Para Todos Los Amantes De Un Giro Channel Aunque Usted No Lo Crea Con Esa Robótica Hay Efecto Trase De Todo Es De Super Groove Super Groove I'm never Gonna give To All Never Gonna Let You Down Never Gonna Run From Deserve You Raro ¿No? Ahí Guitar Solo Esto Suena Así Así Una Guitarra Loca Dancing Queen No No Efecto No Efecto Hola 1 2 3 No Efecto Bueno Está llamando a alguien Así que Vamos a dejar que Quien es Israel Micron Esa es mi hija Tu hija Ah Si Si Bueno No importa Se acaba de meter En la grabación Este teléfono Lo vamos a tener que decir Que nos espere ¿Qué le digo? Apreta el botón del lado Para que se corte La Ya Espero que me llame Cada rato Si no nos van a frear La grabación Una la aguantamos ¿Dos También? ¿Dos? Bueno No importa Cosa Se da lo mismo Porque no sale tampoco Pero bueno Seguimos Esto es un efecto Como ven Hola Era La tarde Cuando el sol Caía La tarde Cuando fuiste Es mi guía La tarde La tarde Que te di Mi amor No 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 Esa era Amigos Mi voz Porque como saben Yo soy imitador de voces Puedo hacer Voces de muchos artistas Ese es mi talento Soy imitador de voces Bueno Pero acá ya les hice ¿Quién le hago una voz? Ahí le hago Michael Jackson Michael Jackson Bueno Seguimos Seguimos Big Trio Un trío grande O sea Un efecto sonido De Big Trio grande Lower Trio Lower Trio Oh yeah Dúo Dúo Masive Lusive Masive Bueno Bueno Ya saben Acá hay un montón de efectos Si me pongo yo A decir Todos los efectos Es demasiado Son 300 y pico Ya van Por 10 Por 11 Y ya pasó Ya no sé cuánto ¿Sí o no? Y si sigo ahí Tengo acá para 2 3 horas De grabación Y la gente se va a aburrir Demasiado de efecto Ya Si te gusta la máquina Si crees que le puede sacar provecho La máquina La máquina te puede ayudar Y darte un montón de efectos Así que Yo creo que te lo puedo recomendar Porque sé que a algunas personas Les va a hacer falta La máquina esta Les va a servir En la parte mía Como cantante Me gustaría que tuviera Un poquito más de efectos Más de reverse Pero diferentes Pero solo Una voz Tiene algunas canciones ahí Que tiene algunas voces Para hacerlo de una Pero Si algunas sirven Para mí Pero me gustaría que tuviera Un poquito más Yo soy más exigente Pido un poquito más Pero si se la puede poner Y supongo yo que más adelante Porque ya le mandé Una información A los dueños de la máquina Para que le pongan Un poquito más de efectos Para cantar Como de reverse Más reverse pero solo No tríos Dúos Cuatro Cinco Quiero más solo Donde yo cante Y sale con un efecto Rever más rico Hay por ahí Uno o dos Que esté por ahí Pero no todos son así Me gustaría que hubiera Más diferencias Como por lo menos Unos diez más Se puede hacer Lo pueden hacer Espero que la compañía Esté escuchando Y algún día lo haga Y va a ser mejor todavía Pero La máquina tiene un montón De efectos De otras cosas Para hacer En especial para los canales De YouTube Que la gente es muy creativa Y puede sacar provecho A esta máquina Haciendo efectos de robótica De Gente de De la película esta De Star Wars Y un montón de cosas Que hay para sacar A esta máquina Así que mi recomendación Es Como tú sabes Es fácil de usar Ya te enseñé Cómo se usa Ya te enseñé Cómo se conecta En el video número uno Y entonces En realidad Depende de ti Si te gusta Esta máquina Ya sabes En la parte de abajo De este video Hay un link De Amazon Es una compañía seria Que no le falla Y que no le falla a la gente Te llega A la puerta De tu caja Te llega La caja Y entonces Puedes comprarla Y así me ayudo Desde pasadita Con un pequeño Me darán a mí Un pequeño porcentaje Pero en realidad No es mucho Que lo que Amazon te paga A la gente Que les promociona Sus equipos Pero bueno No importa Pero yo estoy haciendo Esto acá más para ustedes Para que ustedes Conozcan un poquito más La máquina Se lo hizo en español A toda mi gente latina Desde la parte sur Hasta la parte norte Estados Unidos Y también De España Y otras partes Donde se habla El español Este video fue para todos ustedes Con todo cariño De parte de Pelullio Recomendando esta máquina Pero ustedes Al final Tienen la palabra Ustedes lo van a escuchar Lo van a probar En su casa Tienen Como creo que Un mes De parte de De Amazon Que les da Una especie De devolución Si no les gusta Lo pueden devolver No hay problema O también Este Si le pasara algo La máquina Tiene una garantía Normalmente Como todas las máquinas De un año En Estados Unidos Entonces No creo que te falle La máquina A menos que la agarre Y la destruya Pero la máquina Te puede servir Para hacer un montón de cosas Yo creo que te la puedo recomendar O sea En realidad No es mala Buena buena Yo diría Si le pusiera Una nota Del uno al diez Yo creo que le pondría Creo que un siete Un ocho Lo pondría yo Porque tiene muchas cosas Que le va a gustar más A la gente A todo el mundo Le va a gustar más Todo lo que tiene A mí como cantante Y como persona Que hago efectos de voces Con mi voz Y canto más Que otra cosa Me gustaría que tuviera Algunas cositas más Soy más exigente Y pido Más efectos de river Si tuviera un poquito Más river Diferentes Sería Estaría más feliz Pero por eso Le di esa nota Le di yo Ustedes le pueden dar Un poquito más O posiblemente Le den menos Eso ya es Lo que ustedes piensen En lo que ustedes decían Yo no puedo decir Nada en eso Si o no Este fue mi review Para Simtrics La máquina de karaoke Que tiene más de Trescientos Setenta y pico Efectos Así que ya saben Pelugio Le dice Muchas gracias Por ver el video Los quiero mucho Ya saben Abajo está el link Para que vayan a verlo La máquina Si le quieren comprar Bienvenidos Espero que les guste Y será para la próxima Ya en un próximo video En una próxima recomendación De algún producto De un consejo O posiblemente Mi talento Mis imitaciones Mis canciones Estarán también en Pelugio Y lo van a gozar Y les va a gustar Así que muchas gracias Por su tiempo Su cariño Un besito Pelugio Para todos Chao Pelugios Los amo Bye Chao Pelugio Chao Pelugio